Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video Teorías de One Piece. El día de hoy les traigo una teoría sumamente interesante sobre los últimos acontecimientos del manga. Más precisamente hablaremos sobre Kusan y el futuro del personaje en la historia, basándonos en las verdaderas intenciones del personaje. Es decir, la razón por el cual este se ha unido a la tripulación de un Yonko y las acciones que realizará de ahora que Garp ha sido posiblemente capturado por los piratas de Kurohige. Ya que sí, como lo hemos mencionado en videos anteriores, para mí Garp está vivo y aún tendremos más sobre el personaje en pantalla. Muy bien, comencemos con las verdaderas motivaciones y el futuro de Kusan haciéndonos primeramente la pregunta que todos nos hemos hecho en determinado momento de la historia. ¿Por qué Kusan se unió a los piratas de Barba Negra? Es decir, sabemos que no se ha vuelto malvado de repente. De hecho, nos lo dicen en la conversación con Smoker. En el momento en que Kurohige recluta al ex almirante de la marina, cuando todos se están bebiendo en el bar, Katerina Devon sugiere que él podría tener información sobre el último Rod Panaglip. La feed comparte información sobre el hombre marcado por las llamas. Y Shiryu de la lluvia menciona que podría estar en manos del gobierno mundial. Lo curioso aquí es que ninguno de los piratas de Barba Negra menciona a Ohara. Sin embargo, en el siguiente panel, Kusan conecta la conversación con Ohara y Jaguar Dissoul. Al principio, inmediatamente se negó a unirse, pero después de un tiempo lo consideró. Claramente, Aokiji cree que puede usar a los piratas de Kurohige para lograr su objetivo. Su objetivo probablemente se remonta a Ohara y Jaguar Dissoul. Kusan había estado atormentado durante mucho tiempo por un conflicto interno y esperaba la respuesta de Robin en la plática que estos tuvieron anteriormente, donde el propio Aokiji le dice a Robin que Ohara no ha muerto. Los eventos en Ennis Lobby finalmente proporcionaron la respuesta que buscaba. Su conflicto interno se ha resuelto. La justicia perezosa que se dice tiene a Okiji ahora se ha ido y ahora es un hombre decidido en una misión en específico. Al darse cuenta de que los piratas de Barba Negra son un problema, finalmente decidió adoptar el enfoque de Smoker y se infiltró en la tripulación, como solía hacerlo Robin. En el flashback visto en el último capítulo, vemos una relación muy cercana entre Garb y Aokiji. Es decir, Garb se convirtió más que en un maestro para Kusan, alguien de quien aprendió más que lecciones de lucha. De hecho, vimos como Garb le menciona a Kusan varias cosas de su vida, desahogándose por completo por el hecho de que su hijo es un revolucionario y su nieto se ha convertido en un pirata. Kusan le pregunta, ¿por qué me estás diciendo estas cosas a mí? O en otras traducciones que tengo que ver yo con todo esto. Todo esto conecta explícitamente a Kusan con ellos, ya mencionaremos por qué más adelante. Ya ha sido influenciado por Luffy en el pasado y es muy probablemente que esté conectado con Dragón en el futuro, si no es que ya. Aunque esta línea inicialmente puede parecer fría, su significado subyacente es todo lo contrario. Kusan reconoce que Luffy y Dragón solo se perciben como enemigos de Garb de una manera superficial. El propio Garb no se adhiere a la justicia absoluta del gobierno mundial y en cambio sigue su propio conjunto de valores que se alinean con los de Luffy y Dragón. Esto es evidente a través de varios casos, como el rechazo de Garb a los ascensos que le harían estar más cerca de los teryubitos, denotando su repudio a estas personas que se consideran los dioses del mundo. De igual forma, siendo elegido por Roger para criar a Ace en lugar de Barba Blanca o Silver Island. Kusan conoce a Garb. La implicación de que Kusan también es solo un enemigo de manera superficial a Garb es muy probable. Es por eso que considero que Kusan no ha eliminado a Garb luego de ese último ataque. Como mencionamos en un video anterior, Kusan pudo haber utilizado la cápsula del tiempo que en su momento utilizó en su amigo de la marina, Jaguar Dissolt, otro miembro del clan de los Ti. Sin duda alguna, Garb está siendo preservado por Aokiji para que éste pueda escapar en el futuro. De igual forma, era importante que Kusan obtuviera esta victoria ante Garb ya que solo así conseguiría la confianza completa de los piratas de Kurohige. Kusan, un ex almirante, se ha convertido en pirata para tomar diferentes perspectivas del mundo. La otra organización importante a la que pueda unirse es el ejército revolucionario, lo que no solo lo vincula con Dragón, sino también con O'Hara, por lo cual considero que posiblemente Kusan se haya unido a los revolucionarios. Es ahí donde regresamos al flashback de Garb y Kusan, donde Garb se desahoga una y otra vez por su hijo y su nieto. Creo que, en parte, estas cosas crearon una curiosidad en Kusan de saber qué hay más allá de la marina, de saber el por qué un hombre como Dragón, hijo de un vicealmirante de la marina, hijo del héroe de la marina, en lugar de tomar el camino de la justicia, por así decirlo, ha tomado el camino de la armada revolucionaria. Es por eso que cuando Kusan se vio fuera de la marina, no dudó en buscar a Dragón. Mucho se ha dicho, pero... Por todas estas razones podemos ver que el hecho de que Aokiji sea ahora un miembro del ejército revolucionario es totalmente factible, y ahora más claro que nunca. En este punto creo que veremos a Kusan continuar con su plan dentro de los piratas de Kurohige. Que posiblemente Garp siga siendo importante ahora para Kurohige como prisionero por las razones que mencionábamos en mi último video. Es decir, Garp podría ser utilizado como una moneda de cambio para las intenciones de Kurohige para con el gobierno mundial, o para obtener información sobre Rokdi Sebek y el incidente de Good Valley. Pero creo que Kusan siempre procurará que Garp siga con vida. Hasta que en determinado momento, Kusan se revele como un miembro del ejército revolucionario infiltrado en la tripulación de un yonko. Sin duda alguna, las cosas se ponen cada vez más interesantes en esta historia, y el hecho de que Kusan haya derrotado a Garp es sumamente importante en la historia, ya que esto le dará toda la confianza de Kurohige de ahora en adelante. Por lo cual, Kusan podrá continuar con el papel que viene desempeñando dentro de la tripulación de un yonko. ¿Ustedes qué piensan, Nakama, sobre lo que hemos mencionado sobre el personaje de Aokiji y el futuro que podría tener en esta historia? Me gustaría saber tus opiniones y tus teorías sobre este tema todo en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado, déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Nakamas, muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, ¡hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.